El Arroyito Ciudad El Arroyito Ciudad, como venimos realizando con los distintos equipos, las distintas fórmulas, ya con Wilson ya estuvimos charlando en un mano a mano, en este caso vamos a tener la presencia de la compañera de fórmula, que bueno, vamos a hacer ahí una especie de ida y vuelta, y ya que lo tenemos a Wilson acá para que también la vaya presentando, si bien ya ha sido presentada a nivel de la prensa local, le damos los dos los muy buenos días, y bueno Wilson, lo dejamos a usted, le vamos a dar a usted la posibilidad que la presente. Bueno, cómo no. Bueno, buenos días a todos, y la verdad que es un privilegio y un gusto poder contar con Gise en el acompañamiento de la fórmula, yo creo que lo que más la define a ella es la enorme vocación de servicio que tiene. Los dos venimos desde bien abajo de situaciones de vida bien, no sé si complicadas, pero de esas que se necesita tener que pelearla en la vida para poder salir adelante y defenderse de las adversidades, es bueno, tanto ella como yo los dos venimos de esas situaciones y que nos formaron, nos formaron el carácter, nos formaron el temple, como quien dice, y a su vez, bueno, el último oficio, digamos la secretaría notarial que lleva adelante por hoy, junto con que ella trabaja en la escribanía de Claudia Vega de Pereira, creo que le ha dado el conocimiento suficiente para entender de lo que es el derecho constitucional, como hablábamos en la última nota, de entender justamente los procedimientos, los protocolos y el orden jurídico que tiene que tener un Consejo Liberante. Así que creo que está totalmente capacitada para llevar adelante el debate en el Consejo Liberante, en orden como tiene que ser, y al mismo tiempo proponer, porque conoce la realidad de la gente, conoce de la situación de la ciudad que hoy por hoy tenemos y que como ha vivido situaciones en todos los ámbitos, va a poder comprender y ayudar al Consejo Liberante a llegar a buen puerto en cada uno de los proyectos. Así que bueno, la presento Gisela Magnano, nuestra compañera de fórmula en este hermoso equipo de trabajo. ¡Qué presentación! Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, yo como ya comenté, en las otras oportunidades que me he presentado, yo con Wilson estoy desde el 2011, más allá de que no era a lo mejor tan visible como en este momento, pero sí estuve en el 2011, en el 2015 como concejal, y bueno, y ahora como vice. Como lo dije en otros medios, estoy muy contenta de estar acá, acá no es algo que ni me han obligado, ni me han exigido, ni me han, de una palabra que no me gusta usar, coimeado para estar acá, estoy porque yo tengo mis principios y tengo valores por los cuales quiero estar acá. Como lo dijo Wilson, tengo vocación de servicio, donde yo trabajo es un lugar donde hay que explicar, donde hay que enseñarle a la gente, porque hay términos en los medios, en diferentes lugares, que la gente no los entiende, entonces está bueno explicarle, está bueno hacerle entender de qué se tratan las cosas, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito que yo trabajo, sea en el ámbito comercial, sea en el ámbito de salud, sea en el ámbito, en todos los ámbitos que la gente no tiene una permanente continuidad de hacer trámites o de hacer cosas, no tiene por ahí una ideología de cómo se hacen las cosas, entonces está bueno explicarles, enseñarles, y bueno, a mí eso me gusta. ¿Cómo nace la convicción? ¿Cómo nace esta iniciativa de querer ser parte, de estar, de pensar en la gente principalmente? Porque creo que esto es algo muy puntual, ¿no? Alguien me va a decir, el político no es tan puntual como en este caso Fernando Vidal dice, pero yo soy un convencido que es así, hay políticos que realmente es así, digo político porque se entra en el género de la política. Pensar en la gente, pensar realmente en la necesidad que la gente tiene, pensar cómo ayudar, cómo aportar, tener también las estrategias para poder llegar a la gente, teniendo en cuenta que no es muchas veces una solución inmediata, sino que hay que saber también que la gente entienda que las cosas van a llegar en el tiempo que tienen que llegar, ¿no? Yo creo que este equipo está preparado para primeramente dar soluciones, sabemos que la gente necesita soluciones, de que es más, hablamos con la gente y somos parte de Arroyito, o sea, no es que estamos ajeno a lo que pasa en Arroyito, lo vivimos a diario, se camina a diario, se conversa a diario con la gente, entonces es una forma de nosotros llegar a ese lugar, pero por la gente, o sea, hay que ser realista que nosotros, en el lugar que vamos a estar, somos empleados de la gente, porque la gente te eligió, entonces vos, si la gente te puso en ese lugar porque te eligió, porque decidió que vos tenés la posibilidad de defenderlos a ellos de alguna forma, no sos más que un empleado de ellos, y como tal tenés que responder así, de a poco, enseñándole los pasos que se necesitan, porque hay gente que no sabe los términos que algo puede llevar para terminarlo, o los pasos que se necesitan profesionalmente, a nivel gobierno si necesitamos autorizaciones, entonces, pero que la gente sepa que nosotros estamos para representarlos, pero porque ellos nos van a mandar a nosotros, o sea, nadie es dueño de un municipio, entonces, es como que, Wilson, como hablamos anoche, él va a ser, él va a firmar un mandato, como lo voy a firmar yo, y el mandato es la orden de la gente, nada más, que eso quede claro, me parece a mí que no, no hay otra cosa, que la gente es la que hay que escuchar, la que hay que recorrer, la que hay que asistir en todos los casos que necesite, y bueno, yo eso me sale, me sale solo, es así. Digo, a ver, un poco para conocerla, cómo es su día, o cómo es el día, de quien quiere ser la futura viceintendenta, en este caso por el vecinalismo, cómo se compone, porque hay que saber, familia, trabajo, y esta actividad, ¿no? Bien, bueno, yo arranco a las seis, temprano, porque tengo un niño adolescente, que entra al colegio City Cuarto, entonces a las seis estamos ya levantándonos, después, ocho y media, yo ingreso a mi lugar de trabajo, salgo una y media, dos, depende, mis obligaciones, porque yo a la tarde, al no estar, en la escribanía, quiero terminar, entonces no tengo un horario de salida, mi casa, ama de casa, lavar, cocinar, acomodar los chicos, y a las cuatro, voy, y abro mi negocio, tengo un negocio hace poquito que abrí, en donde es un nuevo emprendimiento, que decidí hacerlo, por una cuestión de, de mente, no sé, de despejar mente, por el tema de que el trabajo donde yo estoy, es muy intenso, muy prolijo, muy puntilloso, entonces, como que, bueno, decidí tener eso, y más para estar dedicado a mi hijo, entonces, mis hijos, el tiempo que me requieren, de última van a mi negocio, si yo no molesto en mi trabajo, con cuestiones de familia. Indudablemente, que a medida que vayan pasando los días, lo charlábamos, lo decían con usted, Wilson, de que nosotros también vamos a ir buscando charlar con la gente del equipo, digamos, esto era como una presentación de ella, algo como, estilamos cuando hicimos, con usted, Wilson, y la idea, creo que pasaba por ese lado, la nota, ¿no? Y ya llegará el momento donde podremos entrevistarla, también para ver las distintas situaciones que se van presentando de cara al 10 de noviembre. Un equipo que está muy comprometido, Wilson, ¿no? Muy comprometido, con la experiencia de haber trabajado en el Consejo Iliberante, tanto con Juan José, como también Alejo Ribota, con experiencia en lo privado, como Gustavo Prato, que ha trabajado en el Grupo Arcor, en Dulcor, y está en contacto con todo lo que es el emprendimiento, la industria, con todo el asesoramiento de Romina Pintuzzi, que es abogada, Alejo también es abogado, Daniela Estudillo, que ha presidido en distintas instituciones, las cooperadoras, ha sido parte de los proyectos sociales de estas instituciones, con un equipo técnico precioso de las distintas áreas, que saben cómo hacer, y se tienen que hacer las cosas, un equipo que no es improvisado, que no ha surgido de ahora, sino que tiene ya ocho, siete, seis años de trabajar, en pensar cómo gobernar a rollitos, cómo se tiene que gobernar, no cómo se debe, porque en la teoría, se debe todo el mundo, viene y te promete, y te dice, sí, porque deberíamos hacer, pero deberíamos a lo que se tiene que hacer, muchas veces hay un largo trecho, y lo que nosotros apuntamos no es tanto a lo que se debe, sino a lo que realmente se tiene que hacer, hoy tenemos un compromiso social de responder las cosas, hoy, hoy la gente está pasando necesidad para poder pagar el alquiler, para pagar los servicios, para tener para comer, para llevar a los chicos al colegio, entonces debemos dar respuestas rápidas, generando empleo, ayudas para la gente, para que pueda llevar adelante su emprendimiento, su negocio, pero también atender el servicio de rollito, a ver las calles que estén bien, que se pueda avanzar con un plan de adoquinado y pavimentado, que se pueda avanzar con un plan de vivienda que sea eficiente, mejorar el servicio de salud, no puede ser que nuestro hospital esté por debajo de cualquier clínica privada, creo que tenemos que estar a la misma altura, y más también, trabajar en conjunto en el sector privado y el público, y para eso se necesitó convocar a gente, e invitar a gente a participar de distintos ámbitos, la gente accedió, como lo dije en la presentación de nuestra lista, no fue para nada difícil armar este equipo de trabajo, porque hay compromiso con la sociedad, y se utiliza el partido político como una herramienta para presentar nuestro plan de gobierno, no hay un fanatismo por el vecinalismo independiente, ni siquiera hay un fanatismo por mi nombre, ni por el nombre de Gisela, sino que en realidad hay un compromiso de llegar a la sociedad con un plan de gobierno que sea eficiente y que rollito funcione, así que creo que más que nunca estamos preparados, ¿o no? Yo soy un convencido de otra de las... Bueno, porque siempre están las frases, más que todo acá en nuestra ciudad, que se tiene la posibilidad de tener al intendente y al viceintendente o viceintendenta. Muchas veces se plantea, a ver, quiero ubicar la frase justa, porque no quiero pecar de vulgar, digo, que la viceintendente pasa a ser una persona que cubre un cargo, que está ahí. Vendría a ser como una figurita, algo decorativo. Y estoy viendo en varios de los equipos, me toca ver, mujeres en la política con mucha personalidad. No está exenta, por supuesto, ella, ¿no? Por eso digo, queden claros, queden claros por lo que ella nos ha estado mencionando, que como viceintendente va a tener la posibilidad también de lo que todo equipo quiere, ¿no? Que sea un equipo. Así es, lo hemos hablado con ella, le dije, cuando finalmente acordamos, inclusive en todo el equipo, le digo, vas a tener el acompañamiento de un intendente que va a apoyar las decisiones del Consejo Liberante y que va a respetar también las decisiones del Consejo Liberante. Acá no hay obsecuencia para conmigo, ni para con ella, ni para con nadie. Hay un mandato al cual tenemos que responder de parte de la gente. Entonces, creo que tiene todas las facultades y el temple para saber ordenar al Consejo Liberante cuando quiere chicanear, como se dice por ahí, con alguna cuestión. Lo he vivido durante ocho años. Alejo lo ha vivido durante cuatro. Entonces, es una persona que va a ir por lo correcto y por lo que es justo. Así que tiene el compromiso y el acompañamiento de este intendente, si así la sociedad lo elige, para respetar y hacer respetar lo que ha determinado el órgano más importante de un gobierno, que es el Poder Legislativo. Bueno, para cerrar la nota, la vamos a cerrar con ella y un poco me gustaría que de alguna manera me pudiera definir algo que se lo pregunto siempre, en este caso a la mujer que está en la política. La mujer y la política. La mujer y la política. Política es una palabra que nunca me gustó utilizar y no sé si la voy a poder utilizar. Yo puedo gestionar como vice y en mi nombre. No sé si voy a hacer política. Yo creo que la personalidad mía, el equipo, Wilson, y cada uno se presenta con la persona, no como que somos políticos, que es una realidad. Yo creo que la mujer, más allá de decidir a lo mejor más rápido las cosas o verlas de otra forma, ve otras cosas que a lo mejor, sin desmerecer al varón, los ve de diferentes formas. ¿Por qué? Porque ve el ámbito de la educación, de la salud. ¿De la salud por qué? Porque una mamá no es más desesperación que un nene enfermo y a donde acude a que le den una solución rápida y si es en un hospital, o sea, qué mejor que no tener que esperar porque no hay peor desesperación que un nene enfermo. En el ámbito de la salud, de la educación, perdón, que el niño, más allá de que vaya a un colegio privado o público, tenga las mismas condiciones, sea respetado, no sea discriminado, tenga todo lo que necesite para que un niño esté como, tenga las condiciones que tenga que tener. Entonces, yo creo que la mamá, y en este caso el género mujer, lo ve más amplio porque es como que, no sé cómo explicarte, lo imagina de otra forma. Más allá de que esto no quiere decir que todas las mamás tengan que tener hijos, pero la mujer en sí es como que es más visionaria, más, no sé, que tiene un amplio, una amplia vista, el sexto sentido que llaman de la mujer. Entonces, por eso me parece que está bueno que una mujer acompañe. Yo a Wilson le dije, voy a cansar como vice, porque, a ver, si yo voy a tener un sueldo y voy a estar cobrando algo que a mí el pueblo me lo pague, yo tengo que estar todo el día trabajando, no solamente en la municipalidad. Iré a recorrer el hospital lo que hace falta, iré a recorrer educación, iré a recorrer, o sea, estar en contacto todo el día con la gente. Y a mí me gusta eso. Uno es visionario junto con ellos de cosas que imagina para la ciudad de Arroyito, que se pueden hacer, porque en Arroyito tenemos de todo, no nos falta nada. Entonces, no podemos hacer 80 kilómetros para ir a Miramar a tomar mate cuando tenemos un río hermoso acá. Entonces, y los jóvenes, los jóvenes. Yo tengo un niño adolescente y me gusta presentar las cosas con Wilson. Wilson trabaja con adolescentes. Entonces, esa vocación de servirle al adolescente que a él le sale, y la gente que habla con un alumno de Wilson, es Wilson, no es el político. No sé si me hago entender. Entonces, es eso lo que también uno se contagia en lo que es la sociedad de Arroyito. Está el diario en contacto con la gente. Qué fórmula, qué compañera se ha buscado, realmente, ¿no? La verdad que, digo, por ahí nosotros en Arroyito Ciudad ya titulamos que se hace una apertura para que los espacios tengan la posibilidad de todo se puedan expresar. Ustedes son los primeros. Muchas gracias. Porque la realidad es esa. Abrimos, hemos abierto, se abre con ustedes, ¿no? Igualmente, después sí, irá venir más gente, inclusive del mismo aquí, porque ya lo hemos hablado también para charlar un poquito sobre el tema de deporte, el tema de educación, el tema tránsito, lo que está. Nuestro medio va a estar a entera disposición de ustedes. Simplemente, bueno, agradecer a los dos el tiempo que nos han cedido. y, bueno, esto es la segunda nota, vendría a ser, pero de muchas que vendrán, ¿no? Así que la verdad que nos hemos sentido muy cómodos, siempre lo sentimos cómodos, siempre que entrevistamos nos sentimos cómodos y eso es lo que nosotros queremos y principalmente que ustedes se sientan cómodos, Pasa por ahí. Así es. Bueno, nosotros también agradecerte la predisposición para poder hacer una nota. No tenemos nada para ocultar. Este equipo de trabajo es absolutamente transparente. Todo lo que la sociedad necesite saber lo vamos a contar y todo lo que no se atreva a preguntar lo vamos a decir nosotros. Acá no hay secretos. Así que está invitada a la sociedad que se acerque a nuestro espacio, se acerque al vecinalismo independiente o se acerque al búnker, como le quieran decir, o a nuestra oficina acá en calle Sarmiento 1178 o nos escriba por las redes como lo sienta más cómodo. Pero que no se quede con dudas. A muchos les digo si no nos conocen, invítennos, escríbenos, quiero conocerlos, quiero charlar con ustedes, vamos. Si tienen dudas sobre nosotros, pregúntenos. Si desconfían, hay un mal concepto, díganoslo. Digo, mirá, yo tengo de vos este concepto. ¿Qué pasó aquella vez? Estamos para responder todo acá. No hay nada que podamos ocultar o que debamos ocultar. Nos debemos a la sociedad. Si nos postulamos, tenemos que ser gente totalmente transparente. La gente tiene que saber porque somos sus empleados, somos sus servidores. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Es siempre un gusto poder compartir una entrevista, sobre todo con vos también, que nos permitís poder hablar sin direccionarla para ningún lado. Así que, muchas gracias. Que tengas buen día y muchísimas gracias por haber venido.